Damos comienzo a Fierros del País. 1.200, reacondicionada en el 2016, Deutz 140 HP, Raben 4.600, 7 cortes, 111.500 dólares. Embolsadora Febra 9 pies, nueva, disponible, 12.785 dólares. Monotol Vascanelli autodescargable, 2014, 22 toneladas, buen estado general, 5.870.000 pesos. Pulverizadora Sinal Ford 2500, lavado automático, ancho de trabajo 25 metros, excelente estado, 33.000 dólares. Navarro, Sociedad Anónima, máquinas e implementos agrícolas. Acuali 6.125 DT, 2007, con pala Omar Martín 600F, Euro 2020, 49.440 dólares. Don Roque 170, año 2010, doble tracción, plataforma de 35 pies, 144.200 dólares. Autoelevador Yale, 3.500 kilos, Perkins, 4 cilindros, con duales, 14.700 dólares. Acoplado Belén, volcador trasero, 6 toneladas, 0 kilómetro, 2.056.840 pesos. Extractora de cereales Ombú EHO, 0 kilómetro, hidropropulsada, con sistema de autotransporte, 3.555.000 pesos. Chevrolet S10, año 2008, 177.000 kilómetros de fábrica, full, velocidad crucero, 2.700.000 pesos. Chevrolet S10, año 2008, 177.000 pesos.